A continuación, Blaze and the Monster Machines, en Nick Jr. ¡Atención! Buzzy y Tortuga acaban de llegar. Y muy felices van a celebrar. Disfruta de estos mejores amigos en los nuevos episodios. Son tan buenos que te harán gritar. No te pierdas las nuevas aventuras del oso Buzzy. Próxima semana, de lunes a viernes. Siete y media de la noche México, ocho y media de la noche Colombia, en Nick Jr. Solo en Nick Jr. Prepárate para una super sorpresa. Con Paddington. Porque trae nuevos episodios, llenos de heroicos actos y valientes aventuras. Únete a ese super oso. En los super nuevos episodios de las aventuras de Paddington. Esta semana, de lunes a viernes, ocho de la noche México, nueve de la noche Colombia, en Nick Jr. Si el peligro está cerca, no te preocupes, porque los Deer Squad ya están aquí. Kai tiene el poder de controlar el agua y el hielo. Lola puede cambiar la forma de la madera. Rami puede controlar el poder del sol. Y Bobby puede controlar la fuerza de la tierra. Y juntos formarán un equipo para luchar por el bien. Unámoslo y tenemos nuestro plan. Unámoslo y tenemos nuestro plan. ¡Modificado! ¡Les presento al Botapulta 4000! Cuando los más pequeños de la casa comparten tiempo con Blaze, aprenden a resolver grandes problemas y también aprenden sobre ciencia, ingeniería y tecnología. Todo lo necesario para salvar el día. A continuación, las pistas de Blue y tú, en Nick Jr. ¡Ajustan sus cinturones! ¡Porque Blaze viene a toda velocidad! ¡Con más poder! ¡Más amigos! ¡Y más increíbles aventuras! ¡Siéntate en la primera fila y prepárate para toda la acción! ¡Blaze and the Monster Machines! ¡Todos los días en Nick Jr. ¡Atención! Bosi y Tortuga acaban de llegar. ¡Y muy felices van a celebrar! ¡Disfruta de estos mejores amigos en los nuevos episodios! Son tan buenos que te harán gritar. No te pierdas las nuevas aventuras del oso Bosi. Próxima semana, de lunes a viernes. Siete y media de la noche México, ocho y media de la noche Colombia. En Nick Jr. Solo en Nick Jr. Prepárate para una súper sorpresa. Con Paddington. Porque trae nuevos episodios llenos de heroicos actos y valientes aventuras. Únete a ese súper oso en los súper nuevos episodios de las aventuras de Paddington. Esta semana, de lunes a viernes, ocho de la noche México, nueve de la noche Colombia. En Nick Jr. Listos para el despegue, listos para el despegue, listos para la acción, pongámonos en marcha. Esta noche les mostraremos de qué estamos hechos. Esta vez nadie nos detendrá. Oh, 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 dame velocidad. Vamos, vámonos. Listos para el despegue, aquí vamos. Todos buscan las pistas de Blue. Veamos cuáles serán. Aprendí a silbar. Escuchen. Esta regadera es nuestra segunda pista. ¿Quieres más pistas o ya adivinaste? Pistas de Blue y tú. Todos los días. En Nick Jr. Cuando los más pequeños de la casa comparten tiempo con Blue y sus amigos en la búsqueda de pistas, aprenden a desarrollar su pensamiento creativo y también a usar su curiosidad para solucionar problemas. A continuación, Paw Patrol, patrulla de cachorros en Nick Jr. Solo en Nick Jr. Prepárate para una súper sorpresa con Paddington. Porque trae nuevos episodios llenos de heroicos actos y valientes aventuras. Únete a ese súper oso en los súper nuevos episodios de Las Aventuras de Paddington. Esta semana, de lunes a viernes, 8 de la noche México, 9 de la noche Colombia en Nick Jr. Ya estamos de vuelta con más diversión en Nick Jr. Las cosas más sencillas de la vida Son molto importantes No se olvidan La pasta del domingo La alegría Y el aroma pomarola en la cocina Por calidad Molto conviene Porque si es Molto Molto viene Molto, siempre junto a las familias argentinas. Y ahora, un pequeño corte comercial en Nick Jr. Días de semana en Nick Jr. ¿Quieres saber por qué todos los peces están alborotados? Es porque Baby Shark, el gran show, ya está aquí. Descubre increíbles temas musicales. Conoce fabulosos nuevos amigos. Tantos que tus ojos no lo podrán creer. ¿Estás listo para sumergirte? No te pierdas Baby Shark, el gran show. Solo en Nick Jr. Atención. Bossy y Tortuga acaban de llegar y muy felices van a celebrar. Disfruta de estos mejores amigos en los nuevos episodios. son tan buenos que te harán gritar. No te pierdas las nuevas aventuras del oso Bossy. Próxima semana, de lunes a viernes, siete y media de la noche México, ocho y media de la noche Colombia en Nick Jr. Ya estamos de vuelta con más diversión en Nick Jr. Empezá el año junto a Jardín de Genios y la Granja de Zenón. No te pierdas la nueva colección de cuentos y el divertido kit de merienda de Bartolito, la vaca Lola y sus amigos. Además, las mejores actividades para aprender jugando. Ya está en tu kiosco la primera entrega con el super vaso a solo dos mil quinientos pesos. Y ahora, un pequeño corte comercial en Nick Jr. Listos para el despegue, listos para el despegue, listos para la acción, pongámonos en marcha. Esta vez les mostraremos de que estamos hechos, esta vez también nos detendrá, oh, oh, dame velocidad. Vamos, vámonos, listos para el despegue, aquí vamos. ¡Vámonos! ¡Aquí vamos! Bosques, arroyos y desiertos geografía tenemos allí islas tropicales tenemos aquí es la geografía que hay allí en todo el mundo está geografía en todo el mundo está geografía donde mires la descubrirás en cada lugar allá geografía cuando los más pequeños de la casa están en una misión con los cachorros aprenden desarrollar sus habilidades sociales trabajo en equipo y también aprenden a resolver problemas con los niños no de la casa de la casa